Esta segunda parte, queridos amigos, será más breve porque en la primera hemos dicho prácticamente lo fundamental de lo que queríamos decir. Insisto en que estamos hablando de Erich Fromm, mejor dicho, nos está hablando Erich Fromm a través de una introspección, un análisis profundo en las profundidades del ser del hombre. Lo fundamental es entender que el hombre es un ser para la libertad, o mejor todavía con Sartre, el hombre es su libertad. Y que el hombre que abdica de la libertad, abdica de su propio ser. Un hombre que no es libre, nunca será un hombre. No tengo para qué decir que estas ideas desembocan todas y de pleno en la idea de religión. Justamente para la religión se nos ha dicho siempre que lo que es fundamental para tener mérito religioso es la libertad. Lo que se hace coaccionado no tiene valor religioso. Es decir, que la religión se coloca en el centro de la palabra libertad. Quizá por herencia, digamos por cercanía del seno materno, hemos perdido de vista demasiado que religión es una aventura siempre hacia la libertad. Cuando hablábamos del cristianismo a través de Cristo vimos esta idea, pero para aquellos que no han escuchado estas iluminaciones del cristianismo, nuevas iluminaciones, porque son descubrimientos que se hacen poco a poco, quisiera decir dos palabras sobre esta idea. Entendemos por religión algo, algo, es una relación con Dios, pero una relación con Dios que nos da una seguridad. Primero la religión nos explica a nosotros mismos, me dice quién soy. Segundo, me dice para qué estoy. Y tercero, me promete una supervivencia, una inmortalidad o una resurrección. Es decir, que la religión es una situación en la cual yo me coloco para lograrme a mí mismo en y con seguridad. Digo que a través de siglos, las religiones de la tierra, las religiones de la tierra, han dado esta sensación de ser un lugar de seguridad. Seguridades, sean lo que sean las religiones, que si son religiones siempre son fundamentales y esenciales, el cristianismo será todo lo religión que se quiera, menos en seguridad. El cristianismo no ofrece ninguna seguridad. Las seguridades que tienen ustedes sobre el cristianismo no son cristianas. Es decir, si ustedes quieren ser cristianos, han de abandonar todas las seguridades que les ofrezca el cristianismo, porque las seguridades del cristianismo no son cristianas. El cristianismo es inseguridad total. Primero, inicial. Fe teológica significa fiarse de Dios. Como Abraham, que es nuestro padre en la fe, Dios le dijo, abandona tu tierra, tu hacienda y tu familia y emprende un camino hacia donde ya te diré. Lo cual define el camino de la libertad y lo cita Fromm. Abraham lo abandona todo, hacienda, casa, familia, seguridad, seno materno, y emprende un camino. Y Abraham podría haber preguntado, si hubiese sido listo, señor, un camino hacia donde. Es decir, señor, al final del camino hay una cabaña, y para evitar la cabaña y desmantelarla, Dios le dijo, hacia una meta que ya te mostraré sin cabaña. Dios lo hace fácil, soltar una cabaña y desmantelarla, lo hace en un instante. Cristo, siguiendo la vía de Abraham, dice, si alguien quiere seguirme, es decir, ser cristiano, que abandone todo lo que tenga. Todo lo que tenga no se diga que hay que dejarlo todo materialmente, no, no. No hacerse casa de nada. Señor, si yo para seguirte he de abandonar la casa de mi padre, a lo mejor sí, no estás dispuesto, no, pues no me puedes seguir. He de abandonar una seguridad de, sí, toda seguridad. Entonces, viene la idea de Fromm y dice, es que la religión, que es justamente el camino de la inseguridad, porque parte, como Abraham, de abandonar el seno materno, hacia una meta que no se conoce, que no se conoce. O como Cristo que dice, el hijo del hombre, curiosamente dice, el hijo del hombre, que soy yo, y es él, no tiene donde reclinar la cabeza. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el hombre no tiene. Es decir, que el hombre está más desamparado, igual que lo hemos dicho al principio, que las zorras y que los pajarillos. Y dice Fromm, siendo así que la fe es un fiarse de Dios y entregarse a Dios a ciegas, sabiendo que Dios te lleva justamente a la libertad total. Es decir, te entregas a un mar que no tiene riberas. ¿Qué quieres tú? Un mar como el Mediterráneo, como una cala que te acoge. Dices, he estado en el mar. Mira, en una cala no se está en el mar, se está en una bañera. En el mar no se está. Estar en el mar es que te acojan en el centro mismo del Pacífico y te dejen. Esto es el mar. Esto es el mar. Y esta es la vida del hombre. Esta es la vida del hombre. Y dice, yo nado, nado pero con el Papa por aquí que me va diciendo un dogma oportunamente. Y ese hombre dice, ¿y por qué no habla el Papa? Los cristianos. Un colegio cardenalicio que cuando un cardenal se desmanda, digo, ¿pero por qué se demandan los cardenales? Oye, Oscar, ojalá se demandaran todos a ver qué pasaba. Naturalmente. Y con un obispo que dice, hijo mío, la seguridad está en Trento. Dice, ahí qué bien. Entonces, no tiene que ver nada con la religión. Nada. Nada. Lo desmantelo ahora para después mantelarlo después un poco. Como hace pronto. Pero ciertamente la religión que está hecha de libertad y de una seguridad total en la inseguridad, lo seguro es que estamos inseguros, y que esta inseguridad es tan inmensa como la inmensitud o la inmensidad de Dios, que es infinito y sin riberas. Si esto es así, está claro que la religión verdadera, que nos pone en contacto con Dios, que es un mar sin riberas, nos suelta en un mar donde no hay seguridades ni caminos. Tú eres capaz de emprender un camino hacia lo ignoto. El otro día le recordé el caso de María Santísima. Hablamos de María como de una diosa tonta. Y es una barbaridad. María Santísima es justamente la mujer de la fe. Va el ángel y le dice, serás madre, la niña que tenía 14 o 15 años, serás madre. Y la chica se lo presta. No, no, guapo, yo no estoy casada. En aquellos tiempos, todavía, se hacía así. Yo es que no estoy casada. Y va el ángel, el ángel que sería una visión, lo que fuera, y le va diciendo, bueno, el Espíritu Santo bajará sobre ti. ¿Ustedes se habrían dejado convencer? O sea, que yo dentro de nueve meses voy a salir por Madrid diciendo, el bulto es del Espíritu Santo. Inténtenlo, a ver. Está claro. Y María, ahí está lo bueno. Fíjese. María, o sea, venía del Espíritu Santo. Mira, guapo, yo no entiendo nada. Pero tus palabras tienen ecos muy adentro de mí mismo. Es decir, tus palabras resuenan por donde nada me suena más que Dios. Hágase según tu palabra. Mira qué aventura corrió la señora. Y mira lo que pasó. Lo que parece tontería, entonces, es que María, María tuvo fe. Dijo, no entiendo nada. Pero esa voz me es conocida. Que se haga como dices. Y se hizo el milagro. Justamente el hombre, que no tiene libertad y quiere cabaña, dice el ángel, tú dame por escrito, venga, venga, que será del Espíritu Santo para que si pasa algo, yo pueda demostrarlo. Está claro que esta señora se hace ya una cabaña. Y el ángel hubiese dicho, pues tendrás cabaña, pero niño no. Eso es lo que le pasa al hombre con la libertad. Tendrás seno materno, pero niño no. Futuro no, eh. Futuro no tendrás. Así son de grandes las dimensiones de la religión cuando se pone verdadera. Es decir, que María se puso a temblar con toda la chopera del alma y dijo, esto se me llena de pájaros que no sé de dónde, pero son pájaros. Y lo aceptó. Y así se hizo el milagro de la encarnación de Dios, nada menos. Es decir, que ante un acto de suprema libertad, vino Dios al mundo. Es decir, que Dios nos nace en el cogollo de la suprema libertad. Ahora, aquellos que se ponen cabañitas o senos maternos, están muy seguros. Pero Dios no les nace. Cuidado, por tanto, con la religión. La religión es donde está Dios. Y Dios no está en seguridad. Es más, cada vez que se presenta, pide inseguridades. ¿Tú eres capaz de lanzarte? Le cité el otro día el soneto castellano tan hermoso. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. La seguridad. Este desmantela otra vez la cabaña. Ah, no, Señor, yo te seguiré. Te seguiré a donde quiera que vayas. Texto del Evangelio. Pero antes quiero enterrar a mi padre, que está muy viejo. Y Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Horrible plástico, pero estupenda. Si tu padre te estorba para ir a la libertad, deja a tu padre. Tú, vete a la libertad. Señor, te seguiré, pero antes quiero arreglar las cuentas con mis acreedores. Y si alguien de vosotros antes pone por delante su familia, su haber, antes que el reino de Dios, no es apto para el reino de Dios. Y aquí cómo se enuncia la libertad. Y una libertad total. Pues si Dios nace en el cogollo de la libertad, es que la libertad es el lugar del ser del hombre donde Dios se mete y nace. Pero Fromm insiste en la idea. Para el hombre, posiblemente, él insinúa, no lo sabe, ya se viene en no saberlo, posiblemente para el hombre, es imposible vivir sin una cierta seguridad. Anda. Pero no hemos dicho que la seguridad mata la libertad. Está claro. La seguridad nos acerca al seno materno, donde hay seguridad total, pero donde no hay libertad. Y la inseguridad nos acerca a la libertad. Pero a veces la inseguridad es de tal categoría que es insoportable. Piensen en la inseguridad ciudadana de nuestros días. Esto se hace insoportable. Ahora ya estás en la inseguridad, en el borde. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Habría que hacer un gobierno un poco cabañista que nos diera un poco de seguridad? Es lo que pretendemos todos, ¿verdad? Bueno, pues Fromm dice, posiblemente la inseguridad, cuando es total, el desierto, es inviable para el hombre. Es decir, la inseguridad puede matar al hombre. Es decir, que el hombre necesita tener cerca, si no habitarla, tener cerca una cabaña donde, en los momentos más duros, refugiarse. Que puede ser, como digo, el partido político, el dinero o la religión. Y ahí, digo que, creo que Fromm tiene toda la razón en el sentido de que no se contradice. Es decir, que el hombre avanza en la medida en que busca inseguridad y fabrica la libertad. Pero, por otra parte, el hombre en una inseguridad total no puede vivir. ¿Esto cómo se come? Tirantes. Lo de antes. Si el hombre fuera todo inseguridad, no hay tirantes, hay polo izquierdo. Si fuera todo seguridad, no hay tirantes, hay seno materno. Y Fromm ya nos ha dicho, ¿no? La vida del hombre es una tensión, un arco tenso. Tensión, por tanto, en esta situación. Yo no puedo vivir sin cabaña. Bueno, pero me la montaré desmontable. Y eso es lo que dice él, porque al final pone estas ideas tan judías y tan hermosas. Yo pongo él, por ejemplo, los ácimos, la pascua, que es el paso del Señor, el sábado, que es otro caso típico, y la sukká, que dice la sukká en hebreo, es la tienda de campaña. Que hoy, otra vez, como están de moda las tiendas de campaña, las ponemos, las tenemos en marcha nosotros, las entendemos bien. Noten, la tienda de campaña, ¿ves? Es una cabaña, pero desmontable. Y eso lo sabían los israelitas. Los israelitas habían salido de la esclavitud de Egipto, que era esclavitud en la abundancia, y habían ido hacia una promesa, tierra de promisión lejana, que no conocían, y el camino que se hace desde la esclavitud a la libertad, es decir, desde la abundancia a la inseguridad, fíjense que bien dicho, esto hace dos mil cuatrocientos años que se escribió, este es el Prister Codex, más, es del siglo VIII a.C., dos mil ochocientos años. Es decir que Egipto es la cultura, la civilización, la abundancia, y para los israelitas, la esclavitud. Y la tierra de Canaán es la promisión, la tierra futura, la meta que no se conoce, la inseguridad. Y esto, ¿cómo se dice? Pues entre la esclavitud abundante y la libertad defectuosa, deficiente de comida, está el desierto. El desierto que es el lugar donde todo es adverso, todo es intemperie, las noches están al relente, debajo de las estrellas, estás expuesto a los escorpiones, a los animales, este es el desierto, esta es la vida. Para ir de la esclavitud abundante, seno materno, a la libertad, con defecto de comida y de sustento, está el desierto por en medio. Y en el desierto, claro, viene un día en que dices, como ya llevamos mucho tiempo, estamos tan lejos de Egipto, no sabemos todavía la tierra de Canaán, por dónde amanecerá, ¿por qué no nos hacemos aquí unas cabañas? Y los israelitas inventan la palabra. Cabaña no, suca. ¿Y qué es suca? Pues unas lonas que llevamos a la espalda durante todo el día, por el desierto. Cuando viene la noche, a fin de que los coyotes no nos ataquen, o las estrellas no se nos vengan encima, pues pone uno la tienda y duerme en la tienda. Para la mañana siguiente, cuando nace el sol, coge la lona y a la espalda. La tienda es indispensable, dice Fromm, pero ha de ser en la tensión, indispensable, pero ha de ser desmontable. Aquel que se pone en una tienda y está tres días en la misma, ya no camina por el desierto. La tienda es para estar una noche y a la mañana siguiente cargarte la tienda otra vez y mañana ponerla mucho más allá ya. Por tanto, en la religión, la tienda es indispensable, pero como suca, o como ácimo, ¿os acordáis? La salida de Egipto, le dice al Señor, comeréis el Cordero Pascual, y lo comeréis de pie con el bastón de peregrino y la túnica arremangada. ¿Sabéis que los romanos en aquel tiempo llevaban túnica hasta los pies, pero cuando se ponían a caminar la arremangaban hasta la rodilla para poder caminar bien, claro. Entonces, las tres cosas. El israelita, el hombre, es la definición del hombre lo de Israel, por eso Fromm lo invoca tanto. El israelita, cuando se despide del bienestar, ya se despide como caminante, de pie, a punto de salir, con el bastón, el callado, para apoyarse en el desierto, en la mano, y con el vestido arremangado para ponerse en marcha inmediatamente. Este es el sábado o los ácimos. No hay tiempo para fermentar el pan siquiera. Se amase y se cueste. O la azúcar. La idea del azúcar es esta de la tienda. Bueno, y ahora vamos al tema típicamente religioso y lo dejamos. Entonces, sucede que el hombre que a fuerza de caminar al final descubre, he dicho que puede ser una ideología, piensen por ejemplo en el fascismo, por citar una ideología, o la democracia es igual. La democracia es una ideología. Y se superará la democracia, no lo crea. La democracia no es que sea buena, es que es lo último que hemos inventado. Nada más. Nada más. Cuando venga otro último, la democracia, uy, espero que no sobrevivamos, pero si sobrevivimos, nos hincharíamos de alegría y de carcajadas de ver lo que se dice de la democracia dentro de 50 años. ¡Oh, cómo la pondrán! Lo que pasa es que es lo último que tenemos. No podemos hacer nada más. Bueno, pues una ideología, como dice Fromm, también es una cabaña, un partido político, una economía, bollante, o una religión. Pero él va a la religión y dice, es curioso que las religiones de la tierra cuando nacen, nacen siempre desamparadas, como una explosión de libertad. Pensar en Buda, por ejemplo, pensar en el Tao como camino, o pensar en el cristianismo. Una gran eclosión de libertad. Pero luego, mientras avanza, la religión se va concretizando, es decir, va poniendo cabañitas. Religión cristiana, a lo largo del camino, cabañas, dogmas, seguridad, es Cristo, es Hijo de Dios, lo cual es verdad, claro, pero los hay que viven ahí. Eso es lo que está mal. No se puede vivir ahí. O, por ejemplo, Trento, otra seguridad, y los hay que están en Trento. Y tienen todo su acuad y su cocina y su dormitorio en Trento. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Seguro que eso está muy bien. Otros lo tienen en el Vaticano I, estos ya son menos. Otros en el Vaticano II y otros tienen su acuad en el Vaticano III. Estos aciertan. Estos están en el futuro, evidentemente. El Vaticano III será malo cuando se haya pasado. Ahora que el futuro es muy bueno, porque no es cabaña. Ahí no hay peligro. En el futuro no hay cabañas. No, no hay. Una meta que ya te mostraré. Curiosamente, las religiones que nacen como una eclosión de libertad a lo largo del camino van ofreciendo seguridades. Es decir, ahora viene lo bueno, se degradan. ¿Cómo se degrada una religión? Ofreciendo seguridades, que es lo contrario de su nacimiento. ¿Cómo nació la religión cristiana? En un establo entre dos animales. Vaya seguridades y vaya compañía. Hoy en día, nuestro credo religioso se mueve en un establo que se viene abajo entre dos animales. Te asomas al Vaticano y dices, hombre, el negocio ha funcionado. Desde un establo al Vaticano, no tengo nada que ver. Más bien, soy de los que no daría el Vaticano para nada. ¿A quién? ¿Y a quién mejor? Pero en fin, dejemos. Ciertamente, la religión ofrece seguridades. Bueno, pues, en la medida en que las ofrece, se degrada, porque la religión es siempre un estímulo a la libertad. Es decir, que por mucho que pises bien en este momento, la religión te dice, levanta el pie y sigue adelante. Por bien que te encuentres en un concilio Vaticano II, la religión te dice, sigue adelante y camina desde el Vaticano. No te quedes en él. Es decir, suprema indicción de libertad. El que mientras ara la tierra mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. Esto tiene dos mil años y es novísimo. Para atrás no hay nada que hacer. Una mujer miró para atrás y está salada para siempre. La mujer del otro. Es un emblema. Los que miran para atrás se fosilizan automáticamente. Son fósiles. Es decir, que los que predican el pasado predican seguridades. Que lo digan, pero no religión. La religión son inseguridades. Una meta que yo te mostraré. ¿Tú eres capaz de fiarte de Dios y no pedirle explicaciones como María en la encarnación? Sí, tienes religión. ¿Tú eres capaz de fiarte de Dios? Dice, no señor, yo quiero, claro, que si yo te sigo, al final hay una vida eterna de recompensa. Por esto citaba el soneto de antes. No me tienes que dar porque te quiera, que aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Esta es la suprema definición de la libertad religiosa. No me tienes que dar porque te quiera, señor. Aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera, porque te quiero para el vacío, para el infinito. Tú mereces que te quieras y te quiero. Que de hoy me das una recompensa, muy bien, pero si no me la das, me da igual. Yo estoy en ti y en donde mejor puede estar. Es decir, que la suprema entrega a Dios es la suprema negación de toda seguridad y que la afirmación de cualquier seguridad es una negación de Dios. Dios es el incógnito infinito y hay que lanzarse a su grandeza. Lo cual quiere decir que la grandeza del hombre, que es la libertad, solo en la dimensión de Dios puede lograrse. Porque si la grandeza del hombre es la libertad y puede lograrse en dimensión humana, es una libertad coartada porque lo humano es siempre recortado y pequeño. La libertad a que el hombre aspira y la libertad que hace al hombre es de tal categoría que solo puede coincidir con el infinito. Es decir, un mar sin frontera de ninguna clase y también sin camino de ninguna clase. Un mar donde para navegar bien hay que uncir la barca a una estrella y así se navega bien. Pero uncir la barca a unos caballos de vapor se navega mal siempre, por bien que se navegue. Entonces estamos en la cabaña otra vez. Es decir, que Fromm nos ha dado, espero, una buena lección de antropología y antropología pagana por otra parte. Se trata del hombre y se trata de que el hombre es libre y se trata de que el hombre solo es hombre en la medida en que es libre y se trata de que la libertad coincide con la inseguridad, el desamparo y el desvalimiento con la intemperie y que esta inseguridad tiene una tentación inmediata, volver a mamá que me cuidaba muy bien, sobre todo cuando los amigos de por ahí me traicionan. O segundo, ya que estoy lejos de mamá y no puedo volver a ella, pues yo con mi dinero me hago unos graneros y aquí ya puede pasar lo que pasa es que yo estoy forrado. O yo con mi ideología me asiento en Trento y a mi que me vengan con novedades las que quieran yo estoy en Trento. Estas son cabañas abdicaciones de la libertad platos de lentejas y sobre todo incapacidades de que el hombre crezca. Recordemos por tanto que el hombre crece en la medida en que es capaz de fiarse de Dios y Dios es el infinito. Por mucho que mires muy lejos que accione y obre tu mirada al final no logras ver nada porque Dios no tiene fronteras Dios es la totalidad al infinito. Es decir que la cabaña que podemos construirnos es una cabaña infinita. Y al final en síntesis digamos que si el hombre de verdad es una tensión y que por tanto no puede vivir se desconsuela se desmelena y se muere si vive demasiado lejos de su madre pues tiene la tentación de traer la madre para acá y hacerse su cabañita. Bien si esto es inevitable por tensión esta cabañita que sea una sucá que sea desmontable y que nadie venga diciendo como anoche dormí muy bien en esta cabaña esta noche voy a dormir también este ya se equivoca. Es decir que aquellos que van pensando como hace 300 años se están equivocando y los que se instalaron en Trento tendrán muchas tiendas en Trento pero no son cristianos ni tienen libertad. Con ello hemos terminado la hermosa exposición de Fromm espero que nos sirva para entender el compromiso del hombre con su libertad y sobre todo para entender las voces del siglo XX que ya vienen del XXI que se está acercando y que más o menos sonarían así el Estado el Estado de cualquier país y el nuestro también el Estado nos ha decepcionado ¿verdad que sí? que bien así no nos fiaremos de una tienda buen servicio nos hace el Estado porque nos decepciona la Iglesia es una despistada es que no ofrece ni una mano siquiera eso nos está muy bien porque así inventaremos la Iglesia nosotros la libertad es que las ideologías estamos en el ocaso de las ideologías bendito sea Dios así no nos situaremos en ninguna ideología es decir que el siglo XXI nos viene justamente en un terrible desmantelamiento incluso de cohetes atómicos en un desmantelamiento de seguridades lo eran que curioso que la capacidad de destruir era nuestra seguridad los cohetes atómicos el hombre es tremendamente complicado cuando se pone a hacerlo bueno pues el siglo XXI nos viene después de que estamos de vuelta ya de ideologías de estatolatrías o de estados papás y de iglesias con seguridades posiblemente el siglo XXI si nos pilla como toca nos pilla en el desierto construyendo nuestra libertad de vuelta ya de espaldas a pasados con cabaña y dispuestos a cantar en el desierto bajo las estrellas sin más seguridad que saber que el desierto justamente donde no hay caminos es una teofanía es una manifestación de Dios basta salir a la noche al desierto para darse cuenta de que Dios está allí donde no hay cabaña en la vida espero que el siglo XXI sea así y que el hombre del siglo XXI empeñado en su libertad se encuentre con el 2000 con un hombre creciendo hacia una libertad cada vez mayor con un hombre que el hombre se encuentra en su libertad Gracias.